Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a leer Ardilla Miedosa en la Playa. Está escrito por Melanie Watt, vamos a comenzar. Tómate unas vacaciones en la playa. Ardilla Miedosa nunca va a la playa. Prefiere quedarse sola y segura en casa, a correr el riesgo de estar rodeada de la multitud equivocada. Estas son algunas de las multitudes en las que Ardilla Miedosa no quiere estar atrapada. Son unas manadas de monstruos marinos, bandas de piratas, bandadas de gaviotas, tribus de medusas, toneladas de cocos que caen y unas turbas de langostas. Así que está muy contenta de construir su playa privada. Guía de Ardilla Miedosa para hacer una playa segura. Lo que necesitas para empezar, papel y crayolas, una vara, una alberca inflable, una linterna, una bolsa de arena para tato y un flamenco de plástico. Primer paso, dibuja la escenografía de la playa. Paso número 2, usa una vara para detenerla. Paso número 3, cubre el piso con arena. Paso número 4, infla el océano. Paso número 5, enciende el sol. Y el último paso, número 6, coloca vida silvestre. Y disfrútala. Parece una playa y se siente como una playa, pero no se oye como una playa. Ardilla Miedosa se da cuenta de que algo falta. ¡El relajante sonido del océano! La solución, hacer un rápido viaje a la playa de verdad y encontrar una concha de mar que responda a la siguiente descripción. Concha de mar, gráfica de calidad y rendimiento. Que esté libre de gérmenes, superficie brillante y sonido cristalino del océano. Alerta roja, la concha no debe, repito, no debe estar habitada. Pero, viajar a una playa de verdad requiere una planación cuidadosa. Primero, obtener un pasaporte. Segundo, dibujar un mapa. Mapa de la playa. Misión, operación concha de mar. Siete de la mañana. Entrar en la caja y esperar. No olvidar el pasaporte. Siete y media de la mañana. Que me recoja el camión del correo. Verificar pasaporte. Ocho cuarenta y dos de la mañana. Llegar a la playa y esperar a que la costa esté vacía. No perder el pasaporte. Once cuarenta y dos de la mañana. Salir de la caja y encontrar la concha de mar. Agarrar el pasaporte. Una cuarenta y nueve de la tarde. Entrar en la caja y esperar a que me recojan. Revisar el pasaporte. Seis de la noche. Que me entregue el camión en el árbol de bellotas. Guardar el pasaporte. Empiezo aquí. Aguas con los cocos te pueden noquear sin previo aviso. Importante. Los monstruos marinos se esconden para no salir en la foto. Así que ten una cámara en la mano. Ojo, compañero. Ponte alerta con los piratas. Arrrr. Te van a arrojar por la borda. Aléjate de las tribus de medusas. Te va a sorprender lo escurridizas que son. No confíes en una turba de langostas. Cuidan minuciosamente su territorio y están listas para pellizcarte. Cuidado, bandada de pájaros emplumados. Las gaviotas se pueden caer en cualquier momento. La concha de mar debería ir aquí. Y por último, pero no al último, viajar ligero de equipaje y vestirse para la ocasión. Objeto A. Y recuerda, si nada de esto funciona, haz del muerto. Y pide auxilio. La mañana siguiente, como estaba planeado. La ardía miedosa salta a la caja. A las siete y media de la mañana, la recogen. Manejan. Bienvenidos a la playa. Y manejan. A las ocho cuarenta y dos de la mañana, bajan a miedosa. Y espera. Y espera. Precaución. Animal vivo. A las once cuarenta y dos de la mañana, aparece una multitud. La gente no era parte del plan. Ardilla miedosa entra en pánico. ¿Dónde está la ardía miedosa? ¿La pueden encontrar? Si la quieren buscar, pónganle pausa. La ardía miedosa entra en pánico. Entonces, se hace la muerta. Treinta minutos más tarde, alguien llegó. Oh, una hora más tarde, empiezan a enterrarla. Dos horas más tarde, ah, solamente estaban jugando con ella. Finalmente, ardía miedosa se da cuenta de que la concha de mar perfecta está junto en sus marices. Rodeada por gente amigable, decide unirse a la multitud. Ardilla miedosa construye castillos de arena, toma fotos, flota por el océano y se asolea con los demás. Se olvida de las bandadas de gaviotas, tribus de medusas, manadas de monstruos marinos, bandas de piratas, toneladas de cocos que caen y turbas de langostas. Está contenta de ser parte de la multitud. De regreso a casa, después de un día de diversión bajo el sol, la ardilla miedosa está inspirada para hacer una adición más importante a su propia playa. Una multitud usando nanitos de jardín. Postata. Y en cuanto a la próxima visita de miedosa a la playa, podría ser más pronto de lo que ella se imagina. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.